Macabeos 15 Macabeos 15 de los hombres de Judás. 7 Macabeo, por su parte, mantenía incesantemente su confianza, con la entera esperanza de recibir ayuda de parte del Señor. 8 Y exhortaba a los que le acompañaban a no temer el ataque de los gentiles, teniendo presentes en la mente los auxilios que antes les habían venido del cielo, y a esperar también entonces la victoria que les habría de venir de parte del Todopoderoso. 9 Les animaba citando la ley y los profetas, y les recordaba los combates que habían llevado a cabo. Así les infundía mayor ardor. 10 Después de haber levantado sus ánimos, les puso además de manifiesto la perfidia de los gentiles y la violación de sus juramentos. 11 Armó a cada uno de ellos, no tanto con la seguridad de los escudos y las lanzas, como con la confianza de sus buenas palabras. Les refirió además un sueño digno de crédito, una especie de visión, que alegró a todos. 12 Su visión fue tal como sigue. Onías, que había sido sumo sacerdote, hombre bueno y bondadoso, afable, de suaves maneras, distinguido en su conversación, preocupado desde la niñez por la práctica de la virtud, suplicaba con las manos tendidas por toda la comunidad de los judíos. 13 Luego se apareció también un hombre que se distinguía por sus blancos cabellos y su dignidad, rodeado de admirable y majestuosa soberanía. 14 Onías había dicho, este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo y por la ciudad santa, Jeremías, el profeta de Dios 15 Jeremías, tendiendo su diestra, había entregado a Judás una espada de oro, y al dársela había pronunciado estas palabras. 16 Recibe, como regalo de parte de Dios, esta espada sagrada, con la que destrozarás a los enemigos. 17 Animados por estas bellísimas palabras de Judás, capaces de estimular al valor y de robustecer las almas jóvenes, decidieron no resguardarse en la defensa, sino lanzarse valerosamente a la ofensiva y que, en un cuerpo a cuerpo, la fortuna decidiera, porque peligraban la ciudad, la religión y el templo. 18 En verdad que el cuidado por sus mujeres e hijos, por sus hermanos y parientes quedaba en segundo término. El primero y principal era por el templo consagrado. 19 Igualmente para los que habían quedado en la ciudad no era menor la ansiedad, preocupados como estaban por el ataque en campo raso. 20 Todos aguardaban la decisión inmimente. Los enemigos se habían concentrado y el ejército se había alineado en orden de batalla. Los elefantes se habían situado en lugar apropiado y la caballería estaba dispuesta en las alas. 21 Entonces Macabeo, al observar la presencia de las tropas, la variedad de las armas preparadas y el fiero aspecto de los elefantes, extendió las manos al cielo e invocó al Señor que hace prodigios, pues bien sabía que, no por medio de las armas, sino según su decisión, concede él la victoria a los que la merecen. 22 Decía su invocación de la siguiente forma. Pu, soberano, enviaste tu ángel a Ezequías, rey de Judá, que dio muerte a cerca de 185 mil hombres del ejército de Senaquerib. 23 Ahora también, Señor de los Cielos, envía un ángel bueno delante de nosotros para infundir el temor y el espanto. 24 Que el poder de tu brazo hiera a los que han venido blasfemando a atacar a tu pueblo santo. Así terminó sus palabras. 25 Mientras la gente de Nicanor avanzaba al son de trompetas y cantos de guerra. 26 Los hombres de Judá se entablaron combate con el enemigo entre invocaciones y plegarias. 27 Luchando con las manos, pero orando a Dios en su corazón, abatieron no menos de 35 mil hombres, regocijándose mucho por la manifestación de Dios. 28 Al volver de su empresa, en gozoso retorno, reconocieron a Nicanor caído, con su armadura. 29 Entre clamores y tumulto, bendecían al Señor en su lengua patria. 30 Entonces, el que en primera fila se había entregado, en cuerpo y alma, al bien de sus conciudadanos, el que había guardado hacia sus compatriotas los buenos sentimientos de su juventud, mandó cortar la cabeza a de Nicanor y su brazo, hasta el hombro, y llevarlos a Jerusalén. 31 Llegado ahí, convocó a sus compatriotas, puso a los sacerdotes ante el altar y mandó buscar a los de la Ciudadela. 32 Les mostró la cabeza del abominable Nicanor y la mano que aquel infame había tendido insolentemente hacía la Santa Casa del Todopoderoso. 33 Y después de haber cortado la lengua del impío Nicanor, ordenó que se diera en trozos a los pájaros y que se colgara frente al santuario la paga de su insensatez. 34 Todos entonces levantaron hacia el cielo sus bendiciones en honor del Señor que se les habían manifestado, diciendo, «Bendito el que ha conservado puro su lugar santo». 35 La cabeza a de Nicanor fue colgada de la Ciudadela, como señal manifiesta y visible para todos del auxilio del Señor. 36 Decretaron todos por público edicto no dejar pasar aquel día sin solemnizarlo y celebrarlo el día 13 del dúo de Sinomés, llamado Adar en Arameo, la víspera del día de Mardoqueo. 37 Así pasaron los acontecimientos relacionados con Nicanor. Como desde aquella época la ciudad quedó en poder de los hebreos, yo también terminaré aquí mismo mi relato. 38 Si ha quedado bello y logrado en su composición, eso es lo que yo pretendía. 39 Como el beber vino solo o sola agua es dañoso, y en cambio, el vino mezclado con agua es agradable y de un gusto delicioso, igualmente la disposición grata del relato encanta los oídos de los que dan en leer la obra. Y aquí pongamos fin. 39 40 40 40 51 40 50 15 15